¿Cómo emigrar a Canadá como profesional ecuatoriano? Obtener una evaluación de credenciales educativas para validar tus títulos académicos ecuatorianos en Canadá. Demostrar competencia lingüística en inglés o francés mediante pruebas reconocidas como el ILTS para inglés o el TEF para francés. Contar con experiencia laboral certificada, respaldada por pruebas documentales de tu trayectoria profesional en Ecuador u otros países. Seleccionar el programa migratorio adecuado, que puede variar desde el Express Entry hasta programas específicos para provincias, eligiendo el más apropiado para tu situación. Considerar factores de adaptabilidad como tener familiares en Canadá, haber estudiado o trabajado en el país anteriormente, ya que estos pueden sumar puntos en la evaluación migratoria. Prepárate para emigrar.